bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en esta sesión enfocada a la asesoría educativa vamos a continuar con las lo que es el tema de física especial especificado o donde nos orientamos a lo que son las leyes de en este vídeo vamos a ver o vamos a empezar o vamos a iniciar con la primera ley de se acuerdan la primera ley de newton o principio de inercia es aquella donde se establecía que todas todas las fuerzas aplicadas su sumatoria debería ser cero o sea hay un equilibrio dentro de todas las fuerzas generadas dentro de un sistema aplicado vamos a analizar un ejemplo para que ustedes puedan tratar de entender y vamos a dar algunos tips para que ustedes vayan identificando cómo poderlo realizar de manera sencilla casos concretos relacionados a la primera ley de nuevo así que vamos vamos a compartir entonces en pantalla la famosa pizarra que utilizamos que es una pizarra que para cualquier que lo quiera utilizar es una herramienta que está de microsoft en la que utilizo y que tiene algunas herramientas sencillas para poder hacer demostraciones en vivo entonces vamos a irnos con la pizarra y vamos a tratar de entender el primer caso vamos a compartir el vídeo creo que ustedes ustedes ya están viendo están viendo en pantalla entonces pueden aquí aparece un ejemplo vamos a tratar de entender si se fijan hay un cuerpo que pesa dos puntos bueno su masa de 2.5 kilogramos acuérdense que la masa no es igual que el peso el peso está relacionado a la gravedad al efecto que hace la gravedad sobre una masa entonces este cuerpo pesa 2.5 kilogramos es su masa pero pueden observar que hay dos tensiones o está sujeta a dos cuerdas yo le he representado una cuerda vamos a colocarle aquí el punto a y el punto b o sea hay dos tensiones vamos a tratar de encontrar la tensión hay la tensión ve que ejerce a este cuerpo como lo podemos resolver acuérdense que la primera ley de newton nos establece que la sumatoria de todas las fuerzas debe ser igual 0 es la primera ley de newton y eso es lo que le llamamos nosotros también como principio de inercia que vamos a establecer vamos a dibujar el diorama de cuerpo libre acuérdense que en los casos de física algo que nos puede ayudar a nosotros a resolverlo y analizarlo de una manera más sencilla es dibujando su diagrama de cuerpo libre lo vamos a hacer acá vamos a establecer el diagrama de cuerpo libre vamos a partir de un punto para abajo va a ir el peso que genere ese cuerpo con ese que el peso va a ser igual a masa por día creo que en eso no nos perdemos mucho y luego se van a generar dos tensiones una hacia acá ojo voy a aclarar algo acuérdense que estos funcionan como vectores al funcionar como vectores nos van a generar en el caso del peso no hay ningún problema porque el sentido va si se fijan exactamente en el eje de la y vamos a dibujar que el plano el plano que vamos a darle respuesta es lo el positivo va a ir al lado derecho de las x y el positivo la lleva hacia arriba sea el peso va hacia abajo en el mismo eje de la ye pero esta atención a que le vamos a colocar aquí tensión tiene dos componentes si lo vemos como vector va a tener una en el eje x si se fijan es negativo porque va al lado izquierdo del eje x y otro hacia arriba para hacer la atención y la otra es de igual hay que ver el otro vector utilizar acá para tener su componente para tener su componente en equis también esta es la tensión en B para tener su componente en X esto es fundamental dibujar el diagrama cual polio porque si no se nos hace más complicado tratarlo de entender y este es la componente en Y o sea que esos me generan dos componentes componente en X componente en Y componente en X componente en Y para ambos ambas tensiones el caso de el cuerpo no genera componentes porque está su si se fijan su fuerza va exactamente en dirección del eje Y entonces no tiene ninguna componente más que la del eje Y ya con esto ahora vamos a partir del siguiente hecho vamos a a esquematizar como hay un equilibrio o sea la primera ley de Newton me está hablando de equilibrio entonces vamos a poner el primer equilibrio que sería la sumatoria mire de fuerzas en X es igual a cero después vamos a buscar la sumatoria de fuerzas en Y que también tendría que ser cero para mantener en lo que concuerda según la teoría de la primera ley de Newton aquí ya tenemos definido este vamos a definir todas las fuerzas que se generan en el eje en el eje de las X observamos en el diagrama del cuerpo libre solo hay dos esta es la tensión A en X y la tensión B en X y no hay más son las únicas dos solo que la tensión en B en X si se fijan va hacia el lado derecho y la tensión A en X va hacia el lado izquierdo o sea que ésta se vuelve negativa entonces lo vamos a escribir de tal y como está ahí quedaría miren menos la tensión A en X más la tensión B en X eso debería ser cero pero no nos quedamos en eso ustedes observan que se forman como triángulos estos triángulos estos triángulos tienen sus propios ángulos el de acá que ya lo tenemos que es el de 60 grados y el de acá si se fijan estamos tomando los ángulos que están reflejados de base este es de 25 grados o sea que el de la tensión en A el ángulo es de 60 el de la tensión en B el ángulo es de 25 grados esto hay que convertirlo quedaría entonces que la tensión en A observen como quiero la en X este es el lado opuesto este es seno entonces este es coseno entonces le diría T A por el coseno de 60 grados más la tensión en B que sea igual entonces seno este es coseno entonces este B por el coseno de 25 grados porque ese es el ángulo que corresponde a la tensión B y esto dice que es igual a C esto va a quedar de la siguiente forma miren tensión en B despejando para que quede en una sola variable por el coseno de 25 después lo vamos a convertir a decimales es igual a T A por el coseno de 60 vamos a dar calculadora para pasarlo a decimales vamos a ver vamos a calcular por ejemplo el coseno de 25 vamos a ir acá el coseno de 25 nota .91 ah o sea que esto va a ser igual a 0 .91 si se fijan yo tomé dos decimales ustedes pueden ocupar más si quieren entre más se utilice más exactitud en el otro caso en el otro caso sería el coseno de 60 vamos a dar coseno de 60 a 0.5 o sea que queda 0.5 o sea que queda T A despejemos T B ese 0.91 ese 0.91 pasaría a dividir entonces quedaría 0.5 entre 0.91 T A y esto es igual 0.95 dividimos eso 0.5 entre 0.91 es igual a 0.55 0.55 T A entonces ya tenemos la primera ecuación esta la vamos a utilizar posteriormente ya que posiblemente nos salgan dos ecuaciones ya tenemos que la tensión en B va a ser igual a 0.55 T A es igual a 0.55 T A tenemos como primera ecuación vamos a calcular la otra la otra siempre partiendo si se fijan de la sumatoria de fuerzas lo vamos a hacer aquí quizás vamos a ver si cabe ahora vamos a la sumatoria de fuerzas en Y debería ser también 0 en la sumatoria de fuerzas vámonos al diagrama del cuerpo libre este es el diagrama del cuerpo de CM le vamos a llamar así pueden observar que eh tiene 3 3 componentes esta T A Y T B Y y el mismo peso incluso calculemos acá para ya no estar haciendo la masa por la realidad que sería 2.5 para conocer el valor del peso 2.5 multiplicado por la gravedad que es 9.8 y eso cuánto nos da veamos la vamos a sería 2.5 por 9.8 da 24.5 N ese es el peso de ese cuerpo 24.5 N ahora ya podemos aplicar todo entonces tenemos 3 componentes tenemos la tensión en Y de A de A Y va positiva va positiva porque va hacia arriba igual esta va hacia arriba entonces iría positiva la tensión en B más la tensión en B bien menos menos quién el peso va hacia abajo es negativo menos W y eso sabemos que debe ser igual a 0 entonces estos 3 valores los podemos calcular como quedaría por ejemplo la primera quedaría de A ojo si para calcular el eje de las X mire ocupamos coseno para Y sería seno de A por el seno de 60 más TV por el seno es igual que el anterior seno de 25 menos cuánto valía el peso 24.6 24.5 unidos ahora con esto esto va a ser igual a 0 podemos despejar utilizar el 24 pasarlo para acá para que nos queden en función de esto y luego vamos a sustituir miren lo que tenemos en la ecuación 1 en esto y aquí ya le dimos casi ya le dimos solución al problema quedaría entonces vamos a calcular esto el seno de 60 para colocar de una sola vez el valor seno de 60 la punto 87 punto 80 y perdón punto 87 más ahora que aculemos el seno de 25 seno de 25 seno de 25 es punto 42 más punto 42 más punto de TV es igual es igual a 24 punto 5 esto sería nuestra ecuación 2 ya tenemos la ecuación que vamos a hacer ahora sustituyamos la ecuación 1 en la ecuación 2 o sea aquí vamos a colocar en vez de colocar TV vamos a colocar punto 55 TA y todo nos va a quedar en función de TA lo pueden ver voy a borrar esto ya que esta parte no la vamos a utilizar en este momento de todas formas como digo siempre el video queda ahí para que lo puedan ver hasta un millón de veces ya no había ningún problema si sustituimos entonces este uno en dos nos va a quedar de la siguiente forma punto 87 TA más punto 42 en vez de colocar TV vamos a colocar esto paréntesis sería cero punto cincuenta y cinco TA ya nos queda en función de una sola de una sola variable y eso debe ser igual a veinticuatro punto cinco fácil verdad multipliquemos punto 42 por punto cincuenta y cinco punto cuarenta y dos por punto cincuenta y cinco eso nos da punto veintitrés entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente aquí vamos a poner punto ochenta y siete TA más recordemos nos daba punto veintitrés cero punto veintitrés TA si se fijan ahora sólo vamos a sumar esos dos valores y luego lo vamos a dividir entre veinticuatro punto cinco veinticuatro punto cinco veinticuatro punto cinco veinticuatro punto cinco sumemos estos dos punto ochenta y siete más punto veintitrés porque si se fijan es el mismo valor punto ochenta y siete es la misma variable punto ochenta y siete más punto veintitrés eso da uno punto uno 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 te a es igual a veinticuatro punto cinco y aquí ya casi terminamos te a o sea la tensión en a va a ser igual a veinticuatro punto cinco dividido entre uno punto uno porque está multiplicando a te y damos eso sería que era veinticuatro punto cinco entre uno punto uno y eso nos da como valor veinte dos punto veintisiete veintidós punto veintisiete Newton ya tenemos la primera tensión pero vamos a bujar aquí que aparece otro número menos veintidós aquí ya tenemos el primer valor 22.27 ahora eso lo podemos sustituir en la primera ecuación para obtener cuánto vale la tensión es igual a 0.55 multiplicado por sea que sería 22 multipliquemos eso sería .55 por 22.27 da 12.25 y esta es la tensión en B de esta forma pueden ver ustedes que hemos encontrado las dos tensiones esta es una forma sencilla de poder analizar lo que son casos específicamente orientados a lo que es la primera ley de Newton pueden observar que no es nada del otro mundo más que todo tener cuidado en la hora de representar en el diagrama de cuerpo libre eso incluso aunque planteemos mal las flechas el mismo modelo nos va a orientar de qué forma van los valores si nos da negativo significa que hemos planteado este la dirección de forma errónea pero eso no significa que esté mal en este caso podemos podemos descubrir de una forma sencilla calcular lo que son tensiones para este para este ejemplo basado en la primera ley en el próximo vídeo vamos a ver un ejemplo ya de la segunda ley de Newton así vamos a ir poco a poco hasta que nos adentremos un poco más en las teorías físicas que por lo menos en mi caso nos emociona analizarlo y nos emociona más enseñarlo porque ese es el fin que tiene este canal ph si les gusta este vídeo por favor darle like no olviden compartirlo para que otras personas conozcan sobre este proyecto ph además darle clic a la campanita para que le tengan todas las notificaciones de los vídeos que estamos desarrollando los días este miércoles perdón los días viernes y los días sábado el día los días viernes acuerden que es específicamente a lo que es la asesoría educativa de mi parte agradecerles y nos vemos en un próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo